Ella es la sensación del bloque, una moneda latina tan fina cuando ya acaban. Será su cuerpo, será su pelo, no sé. Ella es la sensación del bloque, una moneda latina tan fina cuando ya acaban. Será su cuerpo, será su pelo, no sé. Ya tengo una pizarra cuando supero, princesa caribeña en la que yo deseo. Este perfume de tu piel es la que me quiere mucho, muchos gustos son plazas en mi mujer. Ella es la que conmigo, no me quito tu vida a pensar, pero esto solo fue un estilo mucho de realidad. Solamente quiero, no puedo crecerme como me siento. Tu forma de caminar, la que me tiene envuelto. Si tú quieres, vámonos por un paseo, a darle cosas amadas y a darle cosas buenas. Ella es la sensación del bloque, una moneda latina tan fina cuando ya acaban. Será su cuerpo, será su pelo, no sé. Ella es la sensación del bloque, una moneda latina tan fina cuando ya acaban. Será su cuerpo, será su pelo, no sé. ¿Qué será? ¿Qué será, mamá? Yo me voy a tomar el atrevimiento de llamarla a usted, de decirle a usted Que sería extraordinario, por el vecindario, no importa los comentarios, déjame acercarme por el bloque. Sería extraordinario, por el vecindario, no importa los comentarios. Ella es la sensación del bloque, una moneda latina tan fina cuando ya acaban. Será su cuerpo, será su pelo, no sé. Ella es la sensación del bloque, una moneda latina tan fina cuando ya acaban. Será su cuerpo, será su pelo, no sé. Amigos, les habla de Ari Yankee. Saludos a toda mi gente de Philadelphia, Atlantic City, en Telemundo, tu canal. Los espero Tú sabes quién habla DaddyYankee.com Espero que les haya gustado Nuestro programa de hoy El próximo viernes los espero En Hive TV Con esta exclusiva De Jay Martínez Espero que todos tengan Un buen fin de semana Besos Stay Hive TV De Jay Martínez De Jay Martínez Yeah once again Money ain't a pain And that's what I came for The top's what I aimed for Now the legs Surgery Is a chainsaw It's Cold War So I gotta heat the Blakemore Everything I'm on is hot But the great song Ghostwriter forever Smock To the face warm Beat it Veteran Terminality It's no secret You can never ever Follow me The bad last North Philadelphia Win киллов ¡Suscríbete!